Ante el aumento desmedido que ha sufrido el precio de los combustibles y el impacto que esto significa para las familias costarricenses en el costo de vida, es que estoy pidiendo ante la Comisión de Ingresos y Gastos que se investigue el modelo tarifario, que se llame a dar explicaciones tanto a Recope como a Reset sobre este modelo que se aplica. Estoy haciendo también un llamado a todas las fracciones para que nos unamos y tomemos acciones rápidas ante esta emergencia, ya que ha llevado a los precios más altos en la historia. Esto debe darse una solución inmediata y debemos actuar desde hoy.